Aquí te contamos cómo registrarte en V-Business, nuestro programa con beneficios especiales para tus viajes de negocio. Empezamos visitando el sitio volaris.com, donde encontrarás la opción de registro en la parte superior derecha de la página principal. Después, se abrirá una ventana que te pedirá seleccionar el tipo de cuenta. Ahora elige V-Business y luego da clic en el botón Registrar mi negocio. Aparecerá un formulario que deberás completar con los datos de tu empresa. Si tu negocio no tiene RFC, puedes hacerlo con cualquiera de los siguientes números según tu país. NIC o Número de Identificación Tributaria. EIN o Número de Identificación de Empleador. RUT o Registro Único Tributario. Recuerda que el correo electrónico que ingreses será el canal donde te enviaremos todas las notificaciones sobre tu V-Business, así como los reportes de compras. Una vez ingresados los datos de tu negocio, aparecerán marcados con un check verde. Es momento de crear los accesos a tu cuenta. Lo primero es configurar tu contraseña. Debe tener de 8 a 16 caracteres. Tener la primera letra mayúscula y una minúscula. Un número y un símbolo. Esta la defines tú. Mientras que el código de V-Business y el usuario se formarán de manera automática a partir de tu RFC, NIT, EIN o RUT. Ten en cuenta que el código V-Business y el usuario no se pueden cambiar una vez creado el registro. Para terminar tu registro, activa las casillas de términos y condiciones y No soy un robot y da clic en el botón Enviar. Si no apuntaste tu contraseña y usuario, no te preocupes. Te enviaremos un correo de bienvenida desde la dirección notificaciones arroba viaja punto volaris punto com con el título Bienvenido a V-Business, que incluirá la información de tu cuenta. Guarda los detalles en un lugar seguro y tenlos a la mano cuando necesites reservar un vuelo. Con V-Business. Haz que tu negocio siga creciendo.